Tendencias para baños de lujo, todo sobre las últimas novedades a nivel de bañeras, muebles de baño, grifería, duchas extra grandes, materiales, colores. Esto es el tema de hoy, tendencias para baños de lujo. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy os voy a explicar las últimas tendencias sobre el diseño en baños de lujo. Un tema muy interesante porque las bañeras y los muebles de baño se han convertido en los puntos focales de los baños de diseño actual. Y aparte dejamos este momento a lado las duchas que esta temporada vienen extra grandes para dos personas. Otra tendencia, la grifería en el baño. Lujo puro, diseño minimalista, pero en muchas ocasiones bañados en oro. Todo esto os lo quiero explicar hoy. Y os recomiendo que os suscribáis al canal. De esta forma siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Porque si os fijáis bien, cada vez pasamos un poquito más tiempo en el baño para panernos guapos, para cuidarlos, para disfrutar un rato del ocio. Y por lo cual hoy os quiero hablar un poco de las tendencias para baños de lujo. Como por ejemplo, materiales. ¿Cuál es el material imprescindible para un baño de lujo? ¿Por qué no el mármol exactamente? Y estamos viendo que si antiguamente vimos baños en muchos colores, ahora vemos blanco puro o algo de contraste, blanco y negro. Por ejemplo, una tendencia que está conquistando un poco los baños de lujo, poco a poco. Pero siempre y cuando con azulejos de mármol. Ya no estamos apenas viendo azulejos de porcelana, por ejemplo. No, no. Ahora estamos viendo azulejos con un diseño espectacular en mármol. Otra tendencia más en los baños de lujo. Los muebles. Si antiguamente vimos muebles lacados, grandes, de tonos muy subidos. Todos. Todo esto ha cambiado. Estamos viendo que la madera ya no la tratamos con nada. La protegemos un poquito con pátina. Nada más. Queremos que este material noble está luciendo sus mejores galas. Ya lo hemos visto aquí en este vídeo. La madera natural está conquistando nuestras casas. Otra tendencia muy importante. Las duchas extra grandes para dos personas. Sí, sí. Las duchas con salidas de agua tipo hidromasaje se han convertido en una tendencia que estoy seguro que está aquí para quedarse. Es decir, los baños son espacios funcionales, igual que las cocinas. Aquí os dejo el vídeo. Esto nunca hay que olvidar. Pero dentro de esta funcionalidad tenemos que poner nuestro foco en el diseño para que nos haga sentir a gusto, para sentirnos bien cuando estamos en el baño. Y no obstante, cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto de interiorismo, para mí es muy importante partir la casa en distintos segmentos. Funcional, día, noche, ocio y demás. Por ejemplo, cocina y baño, sala de plancha son espacios totalmente funcionales que tienen que cumplir una función muy concreta. Mientras, por ejemplo, el salón y el comerón ya son espacios simplemente para relajarnos, para disfrutar. Esto también es muy importante tener en cuenta. Por lo tanto, los materiales que utilizamos y los colores, un lugar dentro de la casa no tiene nada que ver con el otro. Es decir, es muy distinto planificar la cocina, por ejemplo, que planificar la suite o planificar el salón. Aquí os dejo un vídeo de la tendencia en salones. Vuelven las tapicerías, pero han desaparecido los objetos decorativos. En general, os tengo que decir, ahora hay una tendencia. ¿Haráis de la ausencia de los elementos decorativos? Dejamos respirar el espacio muchísimo más que antes y realmente nos centramos en lo que es esencial. Queremos tener la sensación cuando llegamos a nuestra casa que estamos en un lugar seguro, que nos protege, casi que nos abrace. Y esto no tiene nada que ver con la elección de colores, porque la percepción de los colores, cada uno tiene la suya propia. No obstante, hay un hilo conductor. Es decir, los colores pastel normalmente nos hacen sentir como muy relajados. Pero también hay personas que se sienten más a gusto en un espacio con fuertes contrastes y se sienten como más estimulados. Pero las casas en sí, sobre todo las casas de lujo grandes, no tienen nada que ver con la elección de colores. Las casas de diseño contemporáneo apenas vemos elementos decorativos como floreros, marcos de foto o esos pequeños muebles simplemente que cumplían la función antiguamente de llenar el espacio. Ahora nos estamos realmente centrando en que la casa nos transmita una sensación de estar en un lugar acogedor, que nos abrace y lo conseguimos a través de elementos claves, mobiliario ligero, por ejemplo, colores suaves, muchísima tapicería. Obras de arte o clásico o abstracto, pero piezas más bien pequeñas, no estas grandes óleos que vimos antiguamente en las casas de lujo. Espero que este primer corrido por las tendencias en los baños de diseño os haya inspirado un poquito. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda, estoy, por ejemplo, en Instagram. Con mucho gusto contesto a vuestras dudas y preguntas. Pero tenemos que seguir viajando. 1.160 viajeros ya viajan todos los días conmigo, redecorando este planeta, convirtiéndolo en un lugar mucho más colorido, más bello. Os doy las gracias por estar conmigo. Y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque yo tengo que seguir redecorando el planeta casa por casa, estancia por estancia. Gracias por estar ahí.